El yo puedo es una intención con mucho poder para salir adelante de cualquier obstáculo. Sin embargo, en numerosos casos, su yo puedo está enfermo. ¿Eso qué significa? Que no crees poder hacerlo y antepones el no puedo. Para recuperar esta falsa fe en ti mismo voy a darte algunos consejos fundamentales. Apunta. Ve por qué el no puedo está antes del yo puedo. No argumentes yo puedo a menos que sea necesario, ya que esto puede llevarte a dudar. Observa las buenas intenciones en todo lo que piensas y en lo que puedes hacer. Ve las cosas con perspectiva y no con juicio. Y a partir de ahora sé positivo siempre. Si existen heridas en el pasado, no creas que la vida ya no te herirá más adelante. Y por lo mismo, acéptalas y tómalas como parte de la experiencia. La forma como se presenten las cosas siempre serán distintas a lo que ya pensabas. Por ello, no pienses tanto. Ten fe, ya que cada cosa que hagas tendrá su precio y su paga. Y ahora, para finalizar, relájate porque en ti existe. Existe eso posible.